Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a nuestro episodio número 11 de Contexto Minero. Agradecemos a nuestros auspiciantes ProMind, software especialista en minería y ProGeoc, software especialista en geología. Contexto Minero es un podcast dinámico que realizamos una vez al mes, en el cual intercambiamos opiniones relacionadas al mundo minero. En esta oportunidad estaremos conversando acerca de la realidad de la minería en Argentina. En este caso particular estaremos a cargo de dirigir el podcast mi compañera Yuseni Yroa, ejecutivo de cuentas de ProMind para la zona norte de Perú, y mi persona María Alex Valero, ejecutivo de cuentas de ProMind para la zona Azor de Perú. Para este episodio específicamente contamos con un invitado muy especial, el cual tiene un excelente dominio del tema, que vamos a tratar el día de hoy, y mi compañera Yuseni hará la presentación a continuación. Ok, muchas gracias María Alex, buenas tardes a todos y sean bienvenidos a nuestro podcast número 11 de Contexto Minero, realidad de minería en Argentina. Hoy me nos acompaña el magíster Miguel Beninato, ingeniero de minas con maestría en economía y gestión estratégica de negocios de la Universidad Nacional de San Luis, en la cual actualmente es el director del departamento de minas desde el año 2016. Es investigador activo de la universidad y asesor y consultor de empresas mineras del medio. Desde el año 1982 hasta el año 2010 se desempeñó en diversos estamentos del estado provincial de San Luis, siendo responsable del control y fiscalización de la actividad minera, como jefe de departamento, luego fue director de provincia de minería, jefe de programas de inversiones mineras, subsecretario de minería y turismo, entre otros cargos. Forma parte de varios proyectos, entre ellos la actualización del mapa geológico de San Luis. Ahora, bienvenido, magíster, pero antes de entrar en materia, quiero darle el pase a nuestro compañero Carlos Morales, quien tiene un anuncio muy importante que hacerles. Hola, sean todos bienvenidos a nuestro episodio 11 de Contexto Minero. Como ya saben, en cada episodio de este evento realizamos un concurso y en esta oportunidad estaremos sorteando una tablet marca Samsung o de los Galaxy de 8 pulgadas 32 GB. ¿Qué tienes que hacer para participar? Muy fácil, primero, contar con una dirección en Argentina. Segundo, seguir a la cuenta de Instagram de nuestro oficiante, arroba promainlatan. Tercero, deben compartir en sus historias la publicación del giveaway que se encuentra en nuestro Instagram y etiquetar la cuenta de arroba promainlatan. Y finalmente, responder a la pregunta que estaremos anunciando en unos minutos. Dicho esto, doy el pase a María Alex. Gracias. Gracias, Carlos. Bueno, ya saben, a toda la audiencia que está conectada a través de Zoom y Facebook, estén atentos a la pregunta que realizará más adelante nuestro compañero Carlos Morales. Bueno, ahora sí, entrando en materia, vamos, creo que en primera instancia podemos iniciar conversando un poco sobre lo que es la historia de la minería en Argentina. Ingeniero Miguel, ¿qué nos podría decir un poco usted, con todo el conocimiento tan amplio que tiene, nos pudiera hablar un poco sobre lo que es la historia de la minería en Argentina? Bueno, ante todo, quiero agradecer a Promain por habernos invitado a participar en este importante evento, porque en realidad esto nos permite estar presentes dentro del mundo minero latinoamericano y quizás del mundo. Y nosotros somos, o pertenecemos a una universidad muy pequeña en el centro de la República Argentina. Y nos da mucho gusto estar en este espacio. Haciendo un poco complemento a tu pregunta, te quiero decir que la Argentina, como otros países latinoamericanos, tiene tradiciones mineras desde la época de la colonia, desde cuando llegaron los españoles al continente americano. Y fundamentalmente Argentina en particular, llega casi a fines del año 1700, ya tenía actividad minera. Al principio del año 1800, en el año 1813, se dicta, al poco tiempo de haberse emancipado Argentina, se dicta una de las leyes muy importantes para la minería, que es el permiso que se le otorgaba a las empresas extranjeras para que trajeran capitales e invirtieran en Argentina, o en el Luis Ainato, del Río de la Plata hasta entonces, en la actividad minera. Y fundamentalmente desarrollaban actividades mineras en el ámbito de la minería del oro, la plata, en zonas cercanas a la cordillera de los Andes. Bueno, hoy en la actualidad es la columna vertebral del noventa y pico por ciento de los proyectos mineros que tiene el país. Pero bueno, la historia iniciada ya por el año 1800, digamos, fue creciendo, pero a su vez fue también a la vez que crecía el país económicamente. Y eso hizo de que la minería pasara casi a un segundo plano y fuera mucho más importante la parte agroganadera. Sin embargo, a fines del año 1800, 1880 aproximadamente, Argentina dicta su primer marco legal con la mayor profundidad, que es lo que se conoce como el Código de Minería de la Nación, donde se logra establecer las normas básicas para desarrollar una actividad minera más organizada. Y a partir de ahí comienza a haber demandas de Europa por parte de minerales, fundamentalmente algunos metalíferos. Y yo creo que aparece la Argentina con mayor potencia a nivel mundial durante los procesos bélicos de las dos guerras mundiales, tanto en 1914 como en 1939 a 1945, porque es uno de los principales proveedores de minerales como el Wolfram, que eran minerales estratégicos. No obstante eso, Argentina a partir del año 1900 lleva con una amplia participación del Estado un trabajo muy profundo sobre la exploración de todo su territorio y tal es así que las principales empresas estatales, como fueron Fabricaciones Militares, la Comisión Nacional de Energía Atómica, son quienes han descubierto la mayor cantidad de yacimientos minerales mineros metalíferos. Pero paralelamente a eso, a la minería metalífera tiene un gran potencial y una gran producción los minerales industriales y las rocas ornamentales, que es donde se constituye la mayor cantidad de empresas mineras en nuestro país que constituyen la pequeña y la mediana minería en Argentina. Y esto es así hasta la década del 90. O sea, te estoy contando muy rápidamente lo que es la historia minera en Argentina, pero ¿por qué llegó al año 1990? Porque en realidad ese año es como si fuese el punto de inflexión para que Argentina ingresara en la minería grande, en la mega minería. Pues se transforman todas las normas legales que había, se da paso a la creación de normativas que fueran más captadoras de capitales extranjeros, se introducen las normas ambientales, se hace un correlato mucho más ajustado de lo que debe ser la actividad minera a gran escala y comienzan a prepararse, digamos, los primeros grandes proyectos mineros, abriéndole la puerta a las grandes empresas mineras que llegan a nuestro país ya prácticamente con una gran parte hecha, como es la actividad exploratoria, que había sido realizada por empresas estatales argentinas. Y es así que comienzan a erradicarse empresas mineras. La década del 90 fue muy fructífera, actualmente hay más de 10 o 12 minas de gran envergadura trabajando, que son fundamentalmente mineras de oro. No obstante eso, la minería es importante en Argentina, pero aún no tiene la presencialidad que debería de tener con la cantidad de recursos que tenemos. Un poco eso es una síntesis muy apretada de lo que es la historia de la minería argentina. Uno podría extenderse mucho, pero sabemos que el tiempo de ustedes es mi cuerpo. No sé si con eso más o menos tienes una idea de lo que es Argentina minera, digamos. Sí, claro, por supuesto. Sin duda alguna, pues es una historia bastante relevante desde hace mucho tiempo atrás, haciendo énfasis en que a partir del año 90 entonces es donde se han cosechado mayores frutos en cuanto a la minería. Sin embargo, como usted lo menciona, no ha llegado a su tope por la cantidad de recursos que tiene Argentina. Exactamente. Creo que Argentina actualmente está en los inicios de un gran despegue minero que se va a dar en el momento en que existan quizás algunos parámetros que hoy son muy difíciles de establecer en Argentina, a pesar de que existe la normativa, pero los grandes proyectos están atados a la seguridad, a la estabilidad. Correcto. Y por supuesto a la capacidad de los recursos humanos que existen. Y nosotros estamos creciendo en eso, recién. Ok, ok. Bueno, sí, porque parte de lo que nosotros hemos estado investigando, pues realmente no conocíamos la historia desde los años 1800 de las que usted ahorita nos comenta. Sin embargo, se ve un poco el despegue a partir del año 90. Y profesor, actualmente, ¿cuáles son los minerales que está produciendo Argentina? Bueno, Argentina produce fundamentalmente, digamos, con características exportadoras, minerales metalíferos como oro, litio, y bueno, cobre estuvo produciendo hasta hace unos 4 o 5 años atrás, que cerró mina lumbrera. Pero fundamentalmente, a gran escala son esos dos minerales, con una producción fuerte, y está creciendo, digamos, la producción de plata asociada, ¿cierto?, a los yacimientos metalíferos activos, con oro. Pero fundamentalmente, Argentina tiene una gran actividad en lo que es minerales industriales y rocas ornamentales. No obstante eso, el crecimiento logrado en la minería, se nota claramente de que el aporte de la producción metalífera ha sido exponencialmente superior a toda la minería que se venía haciendo con la minería no metalífera, digamos, y de minerales industriales. Tal es así que el PBI ha crecido, o sea, la participación de la minería en el PBI nacional ha crecido bastante en función de la producción de minerales metalíferos, actualmente. Qué bueno, qué bueno. Sí, pues, parte de lo que nosotros también se ha visto es el gran potencial y el gran potencial, no, el gran yacimiento que tienen de litio, pues. Según lo que hemos visto, creo que tienen el segundo más grande del mundo. Bueno, Argentina participa de un triángulo famoso de los salares de litio. Y dentro de ese triángulo, creo que está ubicada en el primer lugar de reservas dentro del triángulo, y creo que está en el tercer o cuarto puesto en reservas a nivel mundial. y está produciendo alrededor de 40 o 50 mil toneladas de litio como carbonato. Por supuesto que las perspectivas son muy importantes, porque existen muchos yacimientos hoy en preparación, y que en poco tiempo van a activarse. El litio ha pasado a ser, en realidad, el oro blanco, como se dice, para nuestro país, pues ha despegado una zona en el norte, o sea, entre el límite de Bolivia, Chile y Argentina. Es muy importante, hay una actividad que va creciendo permanentemente, digamos, con la inversión en este tipo de aprovechamiento de recursos. Creemos de que esto va a ir con una demanda creciente en corto plazo. O sea, que a futuro lo ven realmente potenciar lo que sería la proyección en cuanto a producción de litio en Argentina. Sí, exactamente. Simplemente, así de algunos datos, muy certeros, que sean en el año 2017, principio de 2020, estamos en alrededor de 45 mil toneladas, y hay una proyección para el año 2025, de alrededor de 140 mil, con lo cual la curva de producción va a ser bastante importante en el crecimiento, y por supuesto también en los valores de exportación que otorga este mineral, digamos, a la riqueza de nuestro país. Hay que tener en cuenta de que hoy solamente hay tres proyectos que están en producción permanente, pero hay dos más que a corto plazo iniciarían la etapa productiva. Todo esto hay que ponerlo en el contexto en el que estamos viviendo, de que tenemos tenido un año y medio prácticamente donde todo el mundo está sujeto a este fenómeno de la pandemia, que ha afectado de manera muy importante, creo que todos los rubros productivos, y más el rubro de dinero. ¿En qué regiones específicamente de Argentina se encuentran las mayores reservas? ¿En la zona norte de Argentina o en la zona sur? En el noroeste argentino. Es la zona muy conocida a nivel mundial por la puna o el altiplano, que son las provincias de Cucu y Salta, algo de Catamarca, y del lado chileno sería el desierto de Atacama y todo eso. Y justo el triangulito ese del norte, noroeste argentino, sería el sur de Bolivia y el norte de Chile, el noreste de Chile. Muy interesante. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a darle el pase nuevamente a nuestro compañero Carlos, que va a ser el anuncio de la pregunta que quedó pendiente al inicio del podcast. Carlos, adelante. Gracias, María Alex. Gracias, profesor. Bueno, es hora de anunciar la pregunta del concurso. Ya saben, para poder participar debe contar con una dirección física en Argentina, seguir la cuenta de nuestro auspiciante de Instagram, arroba promainlatan, y compartir la historia de la publicación del giveaway que se encuentra en nuestro Instagram, y etiquetar la cuenta de arroba promainlatan. Recuerde, la pregunta que estaremos anunciando debe ser respondida en la sección de comentarios de la publicación que estamos haciendo. Bueno, la pregunta es la siguiente. ¿Qué puesto ocupó Argentina en el año 2020 en la producción de litio y cuál fue el total de toneladas producidas? Repito, ¿qué puesto ocupó Argentina en el año 2020 en la producción de litio y cuál fue el total de toneladas producidas? Ahora bien, recuerden, debe contar con una dirección física en Argentina, seguir la cuenta de arroba promainlatan, compartir la publicación del giveaway y responder la pregunta en la sección de los comentarios. Adelante, Yus Negri. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Carlos. Recuerden participar. No se les olvide que solamente respondiendo esta pregunta en nuestra cuenta de Instagram es que participa. Ok, hemos estado hablando, profesor, mucho de la reserva principal de litio y creo que en la pregunta anterior a esta había comentado sobre los proyectos que se habían paralizado al cobre. A partir de esto, ¿cómo ve usted las proyecciones en cuanto a producción del cobre? Mira, yo te diría de que el cobre va a ser la niña bonita de Argentina. Argentina tiene un potencial extraordinario en cobre a futuro. Tiene yacimientos que ya han sido estudiados de manera muy exhaustiva. Lo que está faltándole a la Argentina aún es comenzar a desarrollar y a construir ese proyecto. Si bien es cierto, hay dos proyectos muy grandes. Uno es Pachón, que está ubicado en San Juan, la provincia de San Juan. Y el otro es el proyecto Mara, que es más conocido hasta hace muy poco, que es Agua Rica, en Catamarca. Estos son proyectos de cobre de mucho volumen, que estarían produciendo si todo va bien y las condiciones económicas dan la pauta para que esto arranque antes del año 2025. Y son proyectos que tienen, te diría casi las reservas, estarían en el tercer o cuarto lugar a nivel mundial, con lo cual aumentarían muchísimo la actividad minera en nuestro país. Hay que tener en cuenta que los procesos y la incorporación de China al mercado mundial y a la competencia y al consumo de este material es cada vez más creciente, a pesar de que Chile sigue siendo el principal productor del mundo. Se van agotando esas reservas y la Argentina las tiene prácticamente sin utilizar. Por lo tanto, es una gran oportunidad para nuestro país poner en relieve todos estos yacimientos de cobre que están siendo hoy, en muchos casos, están en un proceso de prefactibilidad. Algunos ya han sido factibilizados, otros están esperando el permiso ambiental, con lo cual te diría que es promisoria la salida de cobre de parte de la Argentina hacia el mundo. Recordemos que el último proyecto que fue bajo la lumbrera, que se cerró hace prácticamente dos años, era un proyecto que realmente estuvo contribuyendo mucho a la riqueza de Argentina, por supuesto a los aportes económicos y todo eso, pero también aportó mucho cobre al mundo. Así que te digo que el futuro de Argentina pasa por el cobre, en lo que es la parte minera metalífera. O sea que a futuro estaremos viendo en el top del ranking a Argentina. Yo te diría que sí, Argentina tiene en realidad un territorio muy grande, está generando capacitaciones y recursos humanos de muy buena calidad, tiene muy buena infraestructura, solo le falta que lleguen capitales a aprovechar el recurso que existe y que está en muchos casos ya demasiado estudiado, lo que falta es poner el dinero para que se comience a construir y a explotar, a aprovechar. Esperemos que así sea futuro. Por otra parte, cambiando de tema y tomando en consideración todo lo que ha ocasionado el COVID, sobre todo en Latinoamérica, ha sido bastante marcado como en el resto del mundo, pero ¿cómo se ha manejado la pandemia del COVID en las operaciones mineras allá en Argentina? Mira, Argentina en realidad ha trabajado, a mi criterio, no sé, bastante bien las empresas, si bien no son tantas como en otros países, las grandes empresas mineras han trabajado bastante bien en el tema del COVID porque al poco tiempo de instalarse de la pandemia inmediatamente se ajustaron a todos los protocolos establecidos y racionalizaron, digamos, los recursos humanos de tal manera de que los rósteres que se llaman, que son las estadías de los profesionales y de los operarios dentro de las minas, estuvieran protegidos a través de burbujas, lo cual hacía de que era muy difícil de que este virus contagiara de manera masiva, no obstante eso, muchas de ellas tuvieron que disminuir bastante la producción en función de la cantidad y disponibilidad de recursos que tenían, pero hasta el día de hoy aún se están produciendo controles muy estrictos para poder llegar a las empresas, o sea, a las minas, deben estar, primero deben haber sido hechos los chequeos normales de PCR, poder ingresar, establecer las cuarentenas, en fin, hay una serie de actividades protocolares, de sanitaria fundamentalmente, que las han hecho respetar a Raja Tabla, por supuesto que asimismo ha habido casos en varias empresas, pero bueno, no ha sido tan complicado como podría haber sido si no se hubieran tomado las medidas que las empresas lograron aplicar. En fin, Argentina, como todo el mundo, ha sufrido esta pandemia, y nosotros tenemos quizás algunos factores en contra, como es que los yacimientos están demasiado alejados de los lugares donde viven los profesionales naturalmente, por ejemplo, tenemos la provincia de Santa Cruz, que está muy al sur de nuestro país, y casi todos los profesionales que trabajan en esas empresas viven en el centro del país, a una distancia de 3.000, 4.000 kilómetros, lo cual, los arraigos familiares y todo eso siempre traen algún tipo de problemática, sin embargo, se ha sabido consolidar este trabajo y este tipo de problemática de tal manera de que se ha superado y, bueno, estamos defendiéndonos del virus como en todos lados y en las empresas mineras más todavía. No se ha notado, a pesar de ello, una gran disminución en el volumen de producción de estas empresas, lo cual ha logrado que se mantuviese la cantidad de volúmenes exportables, digamos, sobre todo en los metalistas. Bueno, sí, mucho de lo que la gente comenta y dice es que la pandemia a algunas personas o a las personas las ha vuelto más productivas, por el hecho de que a veces, pues, tratar de mantener un empleo, porque, bueno, sí se ha visto afectado a nivel de diferentes países, que por el tema de reducir el acople o el aforo de las personas, pues, han despedido personas. Entonces, las personas que se han quedado allí han logrado desarrollar, pues, y ser mucho más productivas. Realmente se vive. Sí, ha afectado, por ejemplo, hay empresas que tuvieron que disminuir quizá la cantidad de personal estable dentro de los lugares operativos, digamos. Hay otras empresas que se dedicaban a la exploración y han tenido que frenar los proyectos de exploración, o sea, ralentizar esto. La Argentina tiene muchos proyectos que estaban movilizándose en etapas de exploración, de factibilidad, que han tenido que ser paralizados. Esto también afectó a varios yacimientos de litio en el norte argentino, que estaban en una, te diría, en una tarea muy, este, muy constante de exploración, que, buscando ponerlos en marcha lo más pronto posible, sin embargo, esto no ha podido suceder. En fin, se ha hecho, hay una afectación por parte de esto. Pero creemos de que, este, a cortos plazos, si Dios quiere y se supera esto, se va a reactivar todo. Argentina necesita de que la minería se transforme en un poderío económico de tal manera de que podamos mejorar la situación en general de nuestro país. Sí, correcto. Completamente de acuerdo. Y actualmente, ¿qué desarrollos tecnológicos en cuanto a minería se han visto en Argentina? Bueno, Argentina, creo que, así como es uno de los países que tiene, a mi criterio, una mucha cantidad de recursos aún no aprovechados adecuadamente y que ha comenzado tarde en el movimiento minero porque lleva simplemente 20 años de gran minería, tiene equipamiento y tecnología de última generación. El aporte que han hecho, este, la tecnología informática fundamentalmente, el cual ustedes también están proporcionando, ¿no?, a nosotros, este, un, un, una gran herramienta como son los software y todo eso. Bueno, Argentina está, yo te diría, full trabajando en eso. Este, y bueno, y así mucho, la pandemia obligó a que también se perfeccionara la tecnología, pues hay mucho trabajo de asistencia remota en los yacimientos, donde prácticamente se está trabajando a 2.000 kilómetros de distancia, este, conduciendo proyectos. Esto hace de que no solamente la tecnología mecánica, que sean mejores maquinarias, mejores herramientas, sean necesarias para mejorar la producción, sino también que ahora estamos trabajando fuertemente en lo que es la planificación, la organización y el uso de los, de software y hardware de última generación. Y Argentina en eso, este, está, creo que, en una carrera muy de avanzada. Este, en eso no nos podemos quejar, diríamos. Quizás otros países que tienen más historia, este, pero se encuentran más atrasados que nosotros, en ese aspecto. No, en eso sí, incluso la pandemia aceleró todos estos procesos de, de actualización, tanto de las mineras como a nivel de todos nosotros, pues. Claro que sí, claro que sí. A mí también, yo soy una persona, este, que ya tengo mis años, y me costó, me tuve que actualizar, ayudarme a todo este tipo de, de situaciones, como es el tema de, de las computadoras, los sistemas online y todo eso, así que. Sin duda la tecnología llegó para quedarse y hay que ir de la mano de la tecnología. Exactamente. Para, para estar a la vanguardia. Bueno, una preguntita más, Ingeniero Miguel, que me gustaría hacerle, antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas del público. ¿Cuáles son los principales proyectos mineros que tiene Argentina para los próximos años? Que, por lo menos, lo que usted pudiera destacar. Bueno, algunos te nombré, este, me parece que hay dos o tres proyectos de litio que son muy importantes, que se encuentran en el noroeste argentino, pero hay, si bien el litio es muy importante, los metalíferos, este, llevan un gran avance en esto, y entre ellos está, este, el proyecto Mara, que es agua rica, taca taca, que es de cobre, este, después tenés, por supuesto, Pachón, que está en San Juan, San Juan es una provincia que está en el centro, digamos, a la mitad de la Argentina, pero está en el oeste, bien limitado con un Chile, y es la provincia que tiene la mina como veladero, este, los azules, este, hay, en el sur argentino, al final de nuestro país, en Santa Cruz también, y hay un proyecto muy importante en Chubut, que se llama Navidad, que podría llegar a ser uno de los principales proyectos proveedores de plata al mundo, este, que, bueno, que está en un proceso hoy de aprobación y de resolución de problemas, este, de, digamos, sociales y ambientales en esa zona, y de autorización por parte de la provincia, teniendo en cuenta de que en la Argentina, este, quienes son dueños de los recursos son los estados provinciales, así que, cuando se define un proyecto y se pone en marcha, tiene que tener la autorización sí o sí de la provincia que es la dueña del territorio, digamos, y en eso hay provincias que han tenido algunas, algunas normativas que han retrasado los proyectos, y en otras que las han impulsado, como es el caso de Jujuy, Catamarca, San Juan, este, Santa Cruz, son provincias que han impulsado la minería de tal manera de que son hoy las que tienen la mayor cantidad de proyectos en actividad, y proyectos en estudio también. El resto de las provincias cordilleranas, prácticamente casi todas, tienen proyectos de gran envergadura, de buena calidad, hay uno, este, en la provincia de Mendoza, que es de características muy importantes, este, que suponemos de que a corto plazo se va a poner en marcha, si también es de cobre, y es de muy alta categoría, digamos, un proyecto top, como dicen ustedes, este, y también tenemos en la misma provincia de Mendoza un proyecto sobre potasio, potasio, que se llama potasio frío colorado, que es en el sur de la provincia, y que tiene un futuro enorme, pero, bueno, esos proyectos en 5 o 6 años, dependiendo de las condiciones políticas, fundamentalmente, y se decidan a poner en marcha, Argentina va a cambiar sustancialmente la política minera de Latinoamérica, tiene proyectos de gran envergadura, de muchas características, y como te decía antes, lo fundamental en Argentina es la capacidad de profesionales que están surgiendo de las universidades y la capacidad de la gente que están preparados para esto que vos decías sobre la tecnología, sobre el uso de las tecnologías modernas, o sea, son profesionales capacitados a la actualidad, ¿me entiendes? Entonces eso hace de que se potencie mucho más el recurso humano y se pongan quizás en práctica nuevas técnicas de utilización, de aprovechamiento, de mejoras ambientales, en fin, todas estas cuestiones de que nosotros las hemos tomado, Argentina las tomó tarde porque ya los otros hacían muchos años que hacían gran minería, entonces muchos de aquellos errores los estamos tratando de saltar o resolver, y eso nos hace quizás, una vez que despeguemos, un país que tiene grandes posibilidades en el sector minero. Claro, sin duda alguna, no cabe duda del potencial que tiene Argentina en cuanto a la minería, no solamente en un solo mineral, o sea, realmente con todo lo que nos ha dicho, y tal vez muchas personas no conocían esta información porque no todo, cuando hablan de minería, muchos lo relacionan con otros países, y sin duda Argentina realmente tiene un potencial que se debe considerar, no solo a nivel latinoamericano, sino en el mundo. Sí. Correcto, y estas, disculpe. Sí. Ah, gracias. No, bueno, y que estos proyectos pues van a abrir puertas a profesionales, a personas que se interesen por la carrera, o que ya estén estudiando, pues le van a abrir mucho potencial a los demás, a los profesionales que se estén desarrollando en el área, pues. Sí, sí, por supuesto. Uno tiene que considerar de que nuestro país es un país muy grande, tiene una superficie muy amplia, tiene unas pampas muy hermosas, y bueno, y el poderío económico se desarrolló en la agricultura y la ganadería. Las provincias que limitan con la cordillera siempre fueron, digamos, mucho más pobres si uno las midiera en cuestiones de este, de desarrollo económico. Sin embargo, tienen la potencialidad debajo de la tierra, digamos, tienen una gran riqueza, que debe ser aprovechada de manera este, racional a los efectos de que haya un equilibrio entre el sector oeste de nuestro país y el sector central y costero. Y creo que va a pasar por este tema, por el mejor aprovechamiento del recurso de dinero, que creo que es fundamental, porque es aquel que aporta divisas genuinas a nuestro país y que debe ser aprovechado como lo han hecho otros países, quizás de manera más racional y más sustentable. Porque, como les digo, venimos de atrás, pero venimos aplicando la tecnología, la última. Y estamos, las empresas que están radicándose en nuestro país, o las que hacen los trabajos mineros, son las empresas de primer nivel mundial. O sea, no podemos desaprovechar esta oportunidad. Así que... Así es. Correcto. Vamos ahora a pasar a la ronda de preguntas de parte del público, tanto de Zoom como de Facebook. Yusnady, me comentas cualquier pregunta que haya por Facebook. Por aquí ya le dejaron una pregunta, ingeniero Miguel. Voy a aprovechar de hacérsela. Va con lo que hemos estado conversando. Esta última pregunta, específicamente la pregunta es que si el potencial minero que tiene Argentina es mayormente para minería subterránea o para minería a cielo abierto, OpenPIL. Bueno, es una pregunta que está atada, digamos, a los diferentes tipos de yacimientos. Argentina tiene yacimientos de muy buena calidad, de tipos vertiformes, y tiene muy buena calidad en aquellos yacimientos que son de grandes potencialidades como minerales diseminados. O sea, yo creo que aquellos de la cordillera fundamentalmente van a estar en primera instancia orientados a la explotación en OpenPIL por los costos de producción y aquellos que tengan ley más elevada van a estar orientados a la minería subterránea por una cuestión de protección ambiental y darle mayor sustentabilidad a esta actividad. Yo creo que el mundo va a ir corriendo hacia la minería subterránea si, digamos, no existe una cultura, digamos, donde se planifique de que la minería no es tan dañina como se lo cree, creemos de que, bueno, pueden subsistir un tiempo más los OpenPIL a gran escala o pero deben estar muy bien controlados. Y va a surgir, me parece, la minería subterránea nuevamente. por lo menos es lo que veo yo en nuestro país, no sé en otro país. Bien, aquí hay otra pregunta, voy a hacerla por aquí. Sí, correcto. ¿Cuál es la postura social con respecto a la minería? ¿Es aceptado por el público en general en Argentina o hay una resistencia social importante? Bueno, te diría que la Argentina tiene una alta potencialidad a favor de la agricultura y la ganadería. Hay un amplio desconocimiento por parte de la sociedad de lo que realmente es la minería y de las tecnologías y de los usos que se realizan para la minería. Nosotros debemos, o sea, quienes estamos en la actividad minera, transmitir e informar con mayor profundidad lo que es la minería a los efectos de mejorar esa relación social que existe entre las empresas y los lugares donde se instalan las empresas. Yo creo que pasa mucho porque por el trabajo que hagan cada una de las empresas, el Estado, la parte de la educación formal, donde instale que la actividad minera es una actividad productiva con reglas y normas que permiten desarrollarlas plenamente bajo el control de la fiscalización de los entes que corresponden. Y eso va a hacer quizás que la gente comience a tomar un poco más de conciencia. Sin embargo, hay lugares que eran antimineros totalmente y hoy son promineros. Quiere decir que dependiendo la influencia o el trabajo que ejecuten las personas involucradas se puede hacer una mejor llegada hacia la sociedad. Yo sé que es muy difícil pero hay que hacer porque se desconoce. En realidad la minería en todos los lugares a pesar de los países más mineros siempre han tenido resistencia. Sí, correcto. Yo considero que es parte de la educación a la población de los beneficios que trae la minería en vez de los contras. porque sabemos que puede haber hace más bulla al contra pero los beneficios siempre van a ser mayores. Normalmente ven los aspectos negativos y no los positivos. Sí. Es más fácil criticar eso, o sea, poner en juego eso. Pero yo creo que hay que trabajar en ese tema. todos los que estamos en el sector minero debemos trabajar en dar más difusión en concientizar a la población en explicarle las técnicas y las metodologías que se utilizan y hacer más escuela en la sociedad y arrancar desde los primeros grados en la educación. Cosa que no se hace y que debería hacerse como se enseña en otras materias. Yo creo que parte de eso responde a la pregunta que habían hecho también aquí que dice que si considera que los problemas de licencia social que hay en varios lugares de Argentina serán resolubles. Yo creo que sí. Yo creo que con el tiempo van a ser resueltos. Yo creo que la población va a tomar el conocimiento de que la minería no es un monstruo que se va a instalar en un lugar sino es una fuente de generación de riqueza y de bienestar hacia la sociedad porque yo solamente te doy un pequeño ejemplo no sé si pasa en otro país pero en Argentina si uno hace una sumatoria de características de bonanza fíjense que el sueldo de un operario minero es casi un 60% más alto que cualquier operario de cualquier otra actividad. la minería está dentro de los tres mejores sueldos o salarios que cobran las personas en el país y eso se debe fundamentalmente a que permite que se paguen esos salarios se debe a que son más profesionales se debe a muchas situaciones de que el mejor aporte de dinero hacia la población permite que haya una mayor cantidad de dinero disponible para que mejore la situación económica de todos cada puesto minero genera tres puertos tres puestos indirectos de trabajo Argentina hoy tiene alrededor de 90 a 100 mil personas que directamente que están involucradas con la minería y eso genera una riqueza importante en la zona donde está hay provincias que dependen casi exclusivamente de la minería y que antes dependían de la vitimicultura o de la agricultura entonces quiere decir que tratándolo adecuadamente controlándolo el pueblo también tiene que participar en esto es la mejor manera de llevar adelante esta actividad que es una actividad industrial como cualquier otra sí correcto bueno vamos a finalizar la sesión de preguntas con esta última pregunta aquí para luego anunciar el ganador del concurso o la ganadora entonces qué factores deberían presentarse para que Argentina se convierta en una potencia minera o que cumpla con su potencial eso te lo respondo muy a criterio mío yo creo que Argentina los recursos lo tiene que es lo más importante tiene recursos humanos y recursos naturales es suficiente como para ser una potencia minera pero para llevar adelante la minería necesitas otras situaciones una es la estabilidad política la seguridad jurídica los proyectos mineros son todos evaluados a 30 años 15 20 años y tener que darle estabilidad fiscal no significa que no la tengamos porque las normas están escritas pero no se cumplen por lo tanto es muy difícil que las empresas cuando deciden desarrollar su inversión lo hagan con la minimización de sus riesgos argentina hoy todavía me parece que es un país con riesgos para que las empresas se deciden a invertir yo creo que muchos países latinoamérica están en las mismas condiciones que nosotros pero de que están las posibilidades están y ojalá se den pronto si eso es algo que nosotros esperamos yo no me gusta meterme ni en política ni nada pero me parece que por ahí está el camino ok sin embargo es importante lo que usted menciona los recursos están los recursos están correcto bueno ahora le voy a dar pase a mi compañero Carlos para ver si hubo o no hubo ganador en nuestro concurso y en nuestro giveaway adelante Carlos gracias María Alex gracias Yusneiri bueno si hubo un ganador afortunadamente tenemos un ganador sin embargo quiero repetir la pregunta y a su vez dar la respuesta la pregunta es ¿qué puesto ocupó Argentina en el año 2020 en la producción de litio y cuál fue el total de toneladas producidas y la respuesta es el cuarto lugar de producción de litio con 6.000 200 toneladas métricas y el ganador del giveaway es la cuenta arroba lautaro.n.pereira repito arroba lautaro.n.pereira felicitaciones para el ganador y bueno el equipo de el equipo de el podcast estará comunicando para con él a fin de poder hacerle llegar el premio felicitaciones gracias gracias carlos bueno y felicitaciones al afortunado ganador bueno ahora sí hemos llegado al final de la transmisión de este episodio 11 del podcast en el que estuvimos conversando un poco sobre la minería de argentina queremos agradecer nuevamente a nuestros auspiciantes promine software especializado en minería y progeot software especializado en geología de igual manera queremos agradecer de una forma muy especial al ingeniero Miguel Beninato por todo el tiempo brindado y por apoyarnos con todo ese conocimiento tan amplio que tiene de verdad muchas gracias por haber participado y por supuesto a todos los participantes y espectadores que han dispuesto de su tiempo para compartir con nosotros estos temas de actualidad minera a todos de verdad muchas gracias si quieres decir algunas palabras de despedida si bueno agradecerles a todos los que participaron hoy nos están escuchando tanto por aquí por Zoom como por Facebook profesor para nosotros ha sido un placer tenerlo aquí de verdad que yo creo que el conocimiento más amplio que nos pudo haber dado hoy no tiene comparación de verdad muchísimas gracias por su apoyo y también les recuerdo que a todas las personas que están aquí que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales Facebook e Instagram y nos busquen como Promine Promine Software ProGeox y ProGeox Software para Facebook e Instagram respectivamente sigan los contenidos también estamos en YouTube semanalmente publicamos tanto tips de autocast como pequeñas demostraciones de los módulos que posee nuestro software muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias profesor si desea agregar algo más simplemente agradecerles a ustedes por la difusión que hacen de esta actividad y por supuesto quedando a disposición de ustedes para cuando podamos ampliar todo esto hay mucho para conversar así que agradecido simplemente eso muchas gracias de verdad muchas gracias muy amable y a todo el público nos vemos en el próximo episodio no olviden que revisamos nuestro episodio una vez al mes así que nos vemos el próximo mes muchas gracias hasta luego y le tomaremos la palabra profesor hasta luego chau bye hasta luego chau 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 chau